hoy por fin acabo el día, la hora más relajante del día, la verdad es que he estado haciendo mucho calor y yo con este cabello no, 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 es mi momento para pintar, para despejarme, mi momentito así que voy a agarrarme el cabello, agarrármelo porque hace demasiado calor y ahorita lo que pinte ya sé, no quiero que se me vaya ningún cabellito estoy bien bronceada, me fui a la playita y terminé bien bronceadita, pero me gusta, me gusta, me gusta ahora sí, yo creo que me voy a poner un poco de música, voy a sacar mis audífonos rositas de gatito gatito soy una gatita quemadita por el mar y por la playa yo creo que hoy voy a utilizar acuarelas, sí, yo creo que las acuarelas el día de hoy son lo mejor voy a hacer que vuele mi imaginación, bien tiktok algo con las acuarelas, yo creo que las voy a utilizar voy a hacer unas mariposas relajadas, tengo el tutorial así que lo voy a hacer en este vasito voy a echar el agüita para que funcionen las acuarelas ¿verdad? pero primero le voy a tomar un poquito yo creo que así de poquito está bien pero antes de comenzar, a ver voy a acomodar bien mi hoja voy a acomodar bien mi hojita no me gusta para nada que se vea chueco y me voy a guiar con mi lápiz para que sea un poco más fácil eh… voy a preguntar… voy a sumar la punta porque no tiene nada de punta perfecto y así que voy a… las mariposas relajadas ¿Qué pasa? ok, yo creo que con esas me voy a relajar mucho voy a intentar hacerlo con la brochita yo creo que quedaría muy bien con la brochita a ver el pincel tiene que estar completamente húmedo y ahora sí a ver qué color va a ser el bueno me gustan mucho las mariposas monarca así que yo creo que voy a hacer unas anaranjaditas ay, siento que el color no está quedando tan intenso no sé, como que quiero más intensidad yo creo que voy a utilizar la otra manera de hacer las mariposas relajadas espero que nunca nadie me cache esta manera de hacer esto porque sería muy vergonzoso para mí que alguien lo supiera pero yo creo que esta manera realmente me va a ayudar mucho mucho a ver voy a mover la tintita que estaba ahí a difuminarla bien y ahora le pondré un poquito de color yo creo que le voy a poner amarillo a ver ok wow sí quedó más penetrante el color, eh tenía razón tenía mucha razón ahora tendré que enjuagar mi dedo voy a hacer la otra la voy a hacer azul no sé si existan mariposas azules la verdad pero la voy a hacer azul wow, estoy sorprendida por como quedan los colores los colores super impregnantes pero tengo que enjuagarlo rápido si no queda raro me estresa me estresa que queden un poco más las cosas y en lugar de relajarme haciéndolo me estreso así que pues ahí está la hueita super bien que me va a ayudar mucho a ver yo creo que la otra la voy a hacer verde a ver voy a marcar la diferencia voy a marcar la diferencia a ver a ver y ahora sí con el verde el verde wow wow está quedando increíblemente hermoso yo creo que le voy a afinar un poquito los detalles con el pincel con el lápiz con el lápiz con ellang sí sí y esta, de qué color será bueno ya hice naranja ya hice verde ya hice azul, amarilla yo creo que voy a hacer morado morado es una buena opción pero primero voy a difuminar esto ok, ahora es moradito nunca he visto una mariposa morada pero seguramente es muy linda le voy a poner un poquito de toques morados a las demás a ver tantito más morado porque se está viendo muy lindo y ahora los voy a integrar todos ay, pero me tengo que bajar bien porque si no voy a ser un cochinero qué bueno que este tipo de cosas las hago cuando estoy solita porque no me gustaría que nadie me viera ahorita no me siento linda ahorita así que no tengo por qué preocuparme porque nadie me ve ahora sí voy a integrar bien los colores si no voy a�라 entonces ojalá 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 y y cómo quedó mi obra de arte los colores quedaron increíbles sí, pero yo creo que le falta un poquito de blanco solo un poco no agarré el color blanco vamos a ver aquí sí, se ve muy cool yo creo que sí la verdad es que sí me desestrece mucho haciendo esto como ayuda mucho el arte después voy a enmarcar esta cosa tan linda y la voy a tener acá en la pared como los cuadros que tengo me encanta, me encanta definitivamente está hermosa pues bueno ya voy a recoger todo porque si no al otro día, mañana no me voy a poder levantar voy a ver cómo se siente se ve muy lindo yo creo que esto me va a ayudar mucho seguramente sí me siento mucho mejor pero bueno bebé osito si te quedaste hasta el final del video y no estás suscrito al canal todavía por alguna cuestión por favor regálame en el botón de suscribir ahí clic 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 y estoy haciendo otros proyectos con una amiguita se llama hermanas informadas videos muy entretenidos así que si también quieres apoyarme en eso soy yo la más feliz no olvides seguirme en Instagram y muchos besitos en tu carita bye bye